¡Suscríbete! Bueno, Mariel, no cambié de tema. Es que no me llamara atención. Bueno, no importa. Explicar qué reto vamos a hacer. Vamos a ver cuántos niveles de este juego podemos pasar en 15 minutos. Ninguno, pero bueno. El poquitito que nos queda del 8. Sí, obviamente. Un perro. Ahora vamos. Ahora está jugando Marieluz. Miren la diferencia de velocidad. Es tipo... Dice 106. Qué fracasada. Qué fracaso humano. Mira, ya nos dieron una carta. ¿Por qué puse el león donde no tenía que ponerlo? Ay, este juego lo odio. Yo ya voy hasta el 4. Yo voy por el 6. No puedo pasar el 4. ¿Cómo es eso? No. Hay que bajar y romper el marrón. Ay, tenés miedo. Te puse, te mata. Sí, no sé que te mata. No, ya morí. No, ya morí. No voy a poder llegar a hacer todo y cosas así. Mejor no me voy al otro lado solo por las monedas. Tengo muchas monedas para andar preocupándome por eso. Tengo que preocuparme en hacer un nivel rápido. ¡Ay! Me va a matar. ¿Ves? ¿Ves? Salí por arriba. In your fucking face. ¿Qué haciste? Tenés que... ¡Mía, mía! ¡Hala, disparale! ¿Qué? No sabía que eso existía. Nunca vi eso. Es así más rápido. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Puedo probar? No, no. Yo sé de memoria de un juego. ¿Cuál? Andá, al otro. No, ahí. Hacer las hamburguesas. Me decían dónde está la hamburguesa. Me sé de memoria de los lugares de las cosas. Yo también ¿Sabes que yo también? Ay, miren, esto quiero hacer con vos Porque yo les prometí que les iba a mostrar Que lo bajo es ese juego a tu modo Bueno, yo les dije que hacía eso Yo les conté que vos hacías eso Ahora voy a contaros por qué lo haces Yo les quiero a las monedas Mientras más rápido, mejor Porque eso te alombra y quiero a las monedas antes ¿Listo? ¿Ya hay más? Ah, pero quiero ver cómo se le complica esto No, eso está bien Listo, ya está Ya lo tenemos A ver hasta cuánto puede ir cada una Ay, no está ahí récord ¿Eh? No está ahí récord Sí, en este sí En muchos no, pero en este sí Creo que esos son los dos que tienen récord Ay, no veo hasta cuánto llegue Repito Bueno, mirá esta Ay, en esta está muy buena Yo también Cuando ya me canso, pierdo Ah, si me cae Esa fui yo Ahora es Mariel ¿Por qué no me sale? ¿Qué hago? No, en total no me sale Miren Ay, re poquito Llevamos 10 minutos Ay, ese juego no me gusta Conociste uno ¿Alguno que te suba mucho? Sí, porque yo O sea, lo que te cuentan son las monedas Eso es lo que hace que te suba Entonces yo hago las hamburguesas Ah, vamos hamburguesas entonces Pan, cebolla Esto, esto y esto ¿Te dan? ¿Cuántos te dan? No sé, no me Ay, no Esto, esto y esto ¿Cuántos te dan? ¿Cuántas menos te dan? Te dan más de 10 Te dan 15 Esto, 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 esto y esto Esto, esto, esto Tomate Tomate Esto, esto y esto 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 Tomate Queso Queso Eso Eso Pan Lechuga San Cebolla Queso Lechuga Lechuga Pati ¿Casi o sandía? ¿Sandía? Queso Cebolla Tomate Pati Ay, eso yo me lo sé Me lo puedo probar Se me va Pas de corte Oh no pero cuando ponía a subir más a 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